reclamando hola gente de youtube como están bienvenidos un nuevo vídeo de goons of boom aquí lo dejo un nuevo vídeo porque demoré un poco en lo que pasa demoré un poco muchachos motivos porque motivos que estoy descargando canciones para el día el padre y también también al mundial ruso 2018 porque van a actuar allá en uno va a actuar a todo un día con cuatro minutos bueno no importa y buenos chicos quiero agradecer a todos ustedes por bueno agradecer a todos ustedes por el apoyo que estuve en directo de hoy muchísimas gracias bueno una pena que no he conseguido esa arma marrocura matador y dolores bueno una pena ya no tengo bueno vamos a jugar unas partiditas más muchachos vamos a jugar unas partidas y bueno qué tal se ve bueno vamos a jugar unas partidas de goons of boom unas partidas a ver mansión méxico caña ok vamos a ver unas partidas de goons of boom y bueno saludos a todos a nuestros amigos mi disculpa que demostrar tarde bueno por motivos muchachos ya dije que estaba descargando unos bueno unas canciones para el el canciones mundial y también unas canciones de a ver cómo se explica disculpe por el lado muchacho ah bueno tiene ya no tiene la copeta dolores bueno bueno cuando yo lo muestre ah a a a a a a a a a Espera, espera, espera Sí, bueno muchachos Mañana arranca Rusia ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? vamos para acá vamos a matar una vez vamos para acá vamos para acá vamos para acá ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver... no Gracias. 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 Gracias.